Ser la primera abuela o madre que recibo un reconocimiento al premio Amy D'Ambra me llena de orgullo. Es una compañera del alma. Muchas veces estuve tentada de llevarla conmigo, abuelas, pero ella estaba muy bien en hijos, así que no me la quisieron prestar. Pero yo insistía, insistía para que trabajáramos con ella. Tenía una inteligencia privilegiada y un manejo del lenguaje hermoso, así que yo me la quería traer para abuela. Este premio que recibo me llena de orgullo.